Le ponemos el mapa a lo que expresaba el titular de Manandú, Marcelo Rodríguez. Desde Barracao, Dionisio Cerqueira, desde Brasil, ingresando por Bernardo Yrigoyen, la red Capricornio abarca cinco países. Va a abastecer de banda ancha al norte argentino, para luego continuar su camino hacia Bolivia y Chile, pasando por Paraguay, lógicamente, y por Brasil y Argentina. El elemento distintivo de este acceso a la banda ancha es que Argentina tiene otro punto de conectividad, pero no va a pasar por Buenos Aires. Y Misiones, a partir de lo que ya ofrece en cuanto a conectividad y a extensión de redes de la red Manandú, va a poder recepcionar, capitalizar para el beneficio de conectividad de los misioneros y servir de nexo para que llegue definitivamente a los otros extremos. Red Capricornio, con Yrigoyen como epicentro, va a conectar a cinco países, como mencionábamos, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay. En números, el impacto de la red Capricornio, que se va a habilitar el próximo lunes, a partir de las tres de la tarde, con transmisión en vivo y en directo por la pantalla del 12, quintuplicará la velocidad de Internet. Y va a permitirle contar con esta tecnología a más de 26 millones de personas con 15.000 kilómetros de fibra óptica, que van a tener como epicentro a Bernardo Yrigoyen, que va a ser el nexo desde la Argentina para abastecer al norte y a cuatro países más. Consideremos que viene desde San Pablo. La red Capricornio, expresada en números...